...tenemos abierto el ciclo de la empresa de Bocaval, un carro que apenas sale este año, que sale este año a las calles de Santarosa de Cabal y entonces estamos aquí con los equipados encarnando nuestra carrera 14, nos abrimos entonces a los costados por favor vamos a abrir espacio, vamos a abrir espacio, vamos a abrir espacio aquí para que puedan pasar los equipados en el verdadero desfile de verdad es maravilloso entonces la policía nacional